Hola, hola, sean todos bienvenidos. Seguimos con este Mastermind Internacional uniendo fuerzas en apoyo a los emprendedores. Esta vez seguimos en exclusiva con las entrevistas. Queremos darle la bienvenida al emprendedor Adriano Obregón, quien es el que sigue con el siguiente tema de este Mastermind Internacional, financiando mi emprendimiento con un apalancamiento. Vamos a darles una pequeña probadita en esta entrevista de lo que vamos a hablar en este Mastermind. Así es que te doy la bienvenida, Adriano Obregón, a esta pequeña entrevista. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida, Adriano. Muchas gracias, un placer, como siempre, estar contigo. Gracias, Adriano. Seguimos en este Mastermind uniendo fuerzas. Como este, les comento que este Mastermind es internacional. Mi nombre es Claudia Lubiano, soy mexicana desde Michoacán y Adrián se conecta desde... Desde México también, Claudia, desde Monterrey. Ok, bueno, como hemos visto en este Mastermind, aquí no hay limitaciones. En esta tecnología no hay limitaciones. Así es que vamos a conocer un poquito qué es, cómo es que Adrián, con su experiencia propia, Adrián nos va a dar un gran ejemplo, es un gran ejemplo sobre cómo él ha logrado apalancarse para su emprendimiento. Pero queremos que Adrián nos comparte un poquito de lo que vamos a ver en este Mastermind. Adrián, nos comentas qué ha sido para ti con tu experiencia, qué es un apalancamiento. Gracias, Claudia. Mira, el problema nunca es y nunca será pedir dinero prestado. Sino, lo que tú haces con el dinero que has pedido. Apalancarse en física lo definen como apoyarse para realizar con un esfuerzo menor, un movimiento que sin ese apoyo sería o representaría para mí un esfuerzo mucho mayor. Es decir, un apalancamiento es apoyarnos con diferentes recursos para poder llevar a cabo o iniciar nuestro emprendimiento. Claudia. Perfecto, Adrián. Es lo que a mí me ha gustado siempre sobre el apalancamiento. Es una forma de minimizar esfuerzos. Exacto, pero de multiplicar resultados. Correcto, que es la mejor parte. Exacto. Oye, Adrián, quisiera comentarte aquí con nuestros amigos los emprendedores. Muchas veces se nos ha llegado a pasar que al no saber apalancarnos se llega a tener una mala idea sobre el apalancamiento. Con tu experiencia, Adrián, comenta. Para ti, ¿qué sería un buen apalancamiento y qué es un mal apalancamiento para desaparecer? Ese paradigma que en algunos emprendedores existen. Sí, 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 Claudia. Mira, tenemos que definir, Claudia, que hay deudas buenas y hay deudas malas. Ejemplo de deuda mala. Bueno, tengo veintitantos años, voy y me compro una casa a 30 años hipotecando mi futuro. Y esa casa donde yo voy a vivir, pues, pues la voy pagando yo con el esfuerzo, con el sudor de mi frente, año tras año, mes con mes. Eso, Claudia, en mi lenguaje, en mi idioma, esa es una pésima, pésima deuda. Algunos lo llaman inversión, yo ni siquiera eso. ¿Qué es una deuda? ¿Qué es una deuda buena? Una deuda buena, volvamos al mismo ejemplo de esta casa. Compras esa casa a 30 años, sigues con ese mal, ¿verdad? Pero bueno, la compras a 30 años, la pones a rentar y con la renta, con el dinero que obtienes de esa renta, pagas el mismo crédito hipotecario en el cual te ves enfrascado. Dime tú, Claudia, ¿eso es una deuda buena o mala? Guau, Adrián, me encanta. Fíjate que me encanta. Por eso es una forma de hacer dinero sin tu dinero. Déjame saber si estoy bien en esa parte. Exacto, o sea, porque tú podrías tener así 40 casas y no estás poniendo tu dinero y te estás haciendo de activos, efectivamente. Evidentemente, estamos hablando aquí de un tema o de un plazo muy largo de 30 años, pero esto es de esa manera de un solo ejemplo, porque hay plazos mucho menores y hay maneras mucho más fáciles de llevarlo a cabo. Pero, Claudia, es que tenemos que... Hay que ponernos en los zapatos de nuestros amigos emprendedores que están pensando ya comenzar su emprendimiento. Y mira, Claudia, por favor, situate tú, mira, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Por favor, situate en la década de 1960, allá en el siglo XX, ¿sí te acuerdas del siglo XX? Ok, estás allá, ya ves, todo bien cuadriculado, bien bonito, las personas trabajan y trabajan. Estamos hablando de 1960, Claudia, la época de los baby boomers, la época donde el capitalismo, en el auge de su era, nos brinda una de las joyas más importantes que ha podido causar, que es el consumismo, el consumismo. ¿Y qué pasa, Claudia? La gente empieza a comprar cosas que no necesita, empieza a comprarse televisores, a comprar vacaciones, y les empieza a faltar dinero y van con el banco y utilizan otra de las grandes joyas, que es la tarjeta de crédito. Y entonces, ¿qué mensaje mandan esos padres a las generaciones futuras? No te endeudes, no te metas con los bancos, mejor véndele tú al mal diablo, antes de pedir prestado. ¿Me explico, Claudia? Entonces, los niños de ese tiempo se transforman en personas de 40 años, en este tiempo actual, y le tenemos miedo al apalancamiento, le tenemos miedo a endeudarnos. Pero como te digo, hay deudas buenas y hay deudas malas. Deudas malas, las que pagas tú, deudas buenas, las que paga un tercero, por ti. Claudia. Wow, Adrián, fíjate que solamente con saber eso ya me tienes más emocionada. Ya quiero ver la plática que nos vas a dar para poder ayudar a los emprendedores, porque es muy importante lo que dices. Te enseñan que pedir prestado es malo, porque la gente que te lo dice por lo regular, Adrián, confírmame si sí, es aquella gente que no sabe apalancar, es decir, que sabe endeudarse, que sabe endeudarse mal. O sea, no tiene una forma de cómo regresar ese dinero, solamente sabe gastarlo. Hay que saber invertirlo para que ese dinero regrese de la mejor manera. Definitivamente, Claudia. Hay que entender que el dinero, el dinero es un recurso, el dinero es una herramienta, tan herramienta como un martillo, como un taladro, como internet, por supuesto. Una de las mejores herramientas, pero evidentemente no la única, Claudia. Sí, correcto. Hay que, o sea, toda herramienta es una herramienta muy buena, pero en manos de un ignorante, pues va a culpar la herramienta. ¿Cierto, Adrián? Definitivamente, definitivamente. Sí, muy bien, Adrián. Fíjate que me tienes más emocionada. Yo voy a que ir a estar en este maestro, emprendedores. Si ustedes no se quieren perder, esto, esta gran ciencia de lo que es saber apalancarse, les invito a ser parte de este Mastermind internacional. Vamos a abrir septiembre con este importante tema en este Mastermind. Les invito a ser parte de este Mastermind. Este primero de septiembre, toda la forma, si aquellos interesados que deseen participar, estar presentes en vivo en este Mastermind, les voy a dejar aquí abajito, chequen aquí abajito de la descripción del video, van a encontrar cómo pueden asistir, que para poder asistir a este Mastermind, mándenos un mensajito por WhatsApp. Aquí abajito les están los datos de este tema. Realmente es sumamente importante saber apalancarnos. Es decir, es una gran ciencia, y aquí el experto Adrián Obregón nos va a hacer el favor de compartirnos su experiencia, cómo es que él ha logrado crecer en su emprendimiento con un apalancamiento, sabiamente cómo es que él lo ha hecho. Adrián, nos vemos en este Mastermind, este primero de septiembre. Así es, Claudia, el próximo viernes, primero de septiembre, ahí los esperamos. Después, Claudia, no anden diciendo que nadie se los dijo. Ahí los esperamos. Sobre advertencia, no hay engaño. No hay engaño, Claudia. Nos vemos en este Mastermind, nos esperamos. Gracias. Gracias, Adrián. Hasta luego. Hasta luego.